Baby, I'm going back, baby, I'm out of my way Ha pasado ya un tiempo Desde que tú te fuiste Y yo sigo aferrada A tus recuerdos Pues no alcanzo a comprender Que ya mío no será Y de este amor que yo tengo Hoy te tengas que olvidar Hoy me tengas que olvidar Que tu amor Lo confieso y lo he intentado Irme a dormir y no soñarte Despertarme y no acordarme Más de ti Pero no es tan fácil Olvidarme de tus besos Pero no, no es tan fácil No es tan fácil Olvidarme de tu amor Ella mío no será Y de este amor que yo Que tengo Hoy me tengas que olvidar Hoy me tengas que olvidar De tu amor Cuando confieso y lo he intentado Irme a dormir y no soñarte Irme a dormir y no soñarte Olvidarme de tus besos Pero no, no es tan fácil No es tan fácil Olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor